Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D. Tenemos muchísimas notas para hoy, gracias a todos los que están conectados a través de YouTube. Recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y comenzamos hablando de drones impresos en 3D. Estamos en comunicación con Roberto Pérez. Él está en Monterrey, Nuevo León, México. Hacemos muchas notas con México. Se ve que hay muchos emprendedores en 3D en ese país. País que particularmente además me gusta mucho y he visitado muchas veces. Así que bueno, muchísimas gracias Roberto por estar del otro lado y por aceptar esta nota. Muchas gracias a ustedes por contactarme y poder organizar esto. Bueno, contanos, ¿qué es lo que estás haciendo en 3D? Primero aclaremos que tenés 20 años nada más, sos muy joven. Y contanos, ¿qué estás haciendo? Pues todo empezó por un proyecto de la escuela. En tiempos mejores nos encargaron en equipo a hacer un drone que volara con unas especificaciones más detalladas. En este caso nos pidieron que con un sensor de proximidad, al momento de que sense el drone retroceda o se mueva. Eso fue el inicio. Bien. Luego más adelante pues sucede todo este rollo, empezamos a organizarnos, sucede la pandemia y pues estamos ideando, hablando entre todos pues cómo lo vamos a hacer. Y pues yo decidí, pues yo aventarme todo, pues nada más con que me ayudaran con entregas de material, con una que otra ayuda en línea y ese tipo de cosas. Sí me han ayudado mucho en cuanto a material, si se ocupa una cosa, vienen hasta acá, me la entregan. Bien, pero básicamente el que lo está armando, pues... ¿Qué estás estudiando? Ingeniero, bueno, la carrera de ingeniería en mecatónica. Bien. Y ahí el desafío fue, tiene que hacer un drone. Es correcto. Ahorita, actualmente estoy en octavo semestre de la carrera. Bien. ¿Y vos sabías algo de drones o te tuviste que poner a investigar sobre esto? Para nada, nos tuvimos que poner todos a investigar demasiado sobre esto. Ajá. ¿Y cómo consiguieron llegar al drone que tienen hoy? ¿Tuvieron que, no sé, a través de páginas de internet? ¿Cómo hicieron la investigación? Nos basamos mucho ahorita en YouTube. En YouTube hay demasiada información sobre, pues, principios de funcionamiento, tipos de motores, de hélices. Todo fue, más que nada, por YouTube. Pero también hay varias páginas en las que, haciendo investigaciones, encontramos que también son muy útiles. Tuvieron que integrar varias cosas, porque acá está integrado. Electrónica, impresión 3D, todo el tema de radiocontrol. Digo, son varias cosas que tienen que, digamos, que si no sabían de eso, tienen que ir investigando. Todo fue totalmente nuevo para nosotros. Desde el radiocontrol, la impresión 3D, de hecho, esta es la primera vez en que trabajamos con esto. Tuvimos algunos detalles, algunos obstáculos que tuvimos que enfrentar, gracias a que fue nuestra primera vez trabajando. Pero estuvo muy bien. O sea, viendo el resultado que llevamos hasta el día de hoy, está muy bien. ¿Y la impresión 3D era algo que ya desde el comienzo se plantearon? ¿O en algún momento dijeron, hagámoslo con otro material, de otra manera? ¿O fue algo desde el comienzo que dijeron esto con impresión 3D, sí o sí? Cuando nos encargaron la tarea, claro que por falta de conocimiento sobre el tema, pues obviamente hubo pláticas sobre otros diferentes materiales y otros métodos. Pero ya sabíamos que, o sea, ya en esas pláticas estábamos conscientes de que la más viable y la mejor era la impresión 3D. Bien, ¿nos podés mostrar el dron? A ver cómo, y contarnos un poco cómo está compuesto, las partes. Entiendo que ustedes hicieron también el diseño, ¿no? Sí, nos basamos en... Bien, lo hicimos nosotros en SolidWorks viendo imágenes de internet, pero sí, básicamente lo hicimos desde cero. Básicamente tenemos el cuerpo del dron, que si se fijan, tenemos dos brazos blancos y dos rojos. Básicamente todo el dron es rojo, menos estos dos brazos. Y esto es para indicarnos en el vuelo cuál es la parte delantera, lo cual es muy importante al momento de manejarlo con el control. Aquí también, de hecho, tengo el control y pues la carcasa también fue impresa en 3D con su equipamiento para la pila. Ajá. Aquí encima del dron está una pila de 3 mAh por hora. Es una pila lipo de tres celdas. Los motores, tenemos cuatro. Son de 9.800 kilovolts por revolución. ¿Y cuánto tiempo llevan desde que les dieron el proyecto hasta ahora? ¿Cuánto tiempo pasó hasta llegar a esto? Pues nos encargaron el proyecto a inicios de semestre, que es por finales de enero. Y hace como dos meses empezamos ya de lleno a investigar materiales, páginas en donde podemos encargar todo. Entonces, desde hace como dos meses y medio nos organizamos por aquí. Ajá. Y ya fuimos investigando y encontramos una página muy buena que se llama Banggood, que es una página china en donde empezamos a pedir todo. Y se tardaron casi mes, mes y medio en traerlos a nosotros. Entonces, yo recibí todo el material de parte de todos mis compañeros hace como tres semanas y media. Ajá. Alrededor de tres, cuatro semanas es de donde he estado empezando a trabajar desde cero, ya con todos los materiales conmigo. Claro. ¿Cuántos son en el equipo? Somos nueve. Nueve. Ah, unos cuantos. ¿Y van a ser un solo dron o van a ser varios? Bueno, cada uno va a querer tener su dron, quizás. Pues la idea es nada más hacer uno que cumpla las especificaciones y pasar la materia. Porque si está... Ah, ok. Es el objetivo. Porque si está un poco cara la inversión. ¿Ah, sí? Porque ¿cuánto gastaron al momento? Al momento, obviamente por también errores al momento de armarlo, llevamos alrededor de cinco mil pesos mexicanos. Serían doscientos veintitrés dólares. No está nada mal para, digamos, un dron... Digamos, hay drones más baratos, pero bueno... Y que no es mejor, pero pues... Sí, sí, sí. O sea que son doscientos veintitrés dólares. Entre nueve no es mucho, digamos. De hecho, eso ha ayudado mucho a poder realizar esto, porque si hubiera sido nada más yo, ya no hubiera sido posible. Claro, si tenía que hacer un dron cada uno, quizás les resultaba muy caro. O sea que en muy poquito tiempo, en un par de meses, pasaron de no tener idea de drones, o más que por lo que puedan conocer, pero sin conocimientos técnicos, a tener su propio dron. ¿En este momento, en qué etapa está? ¿Qué es lo que le falta? Ahorita, bueno, de hecho hace dos días o tres días, fue la primera vez que empezamos con las pruebas ya de vuelo. El dron yo lo terminé de montar hace como unos tres, cuatro días, como menciono. Y la primera vez que lo monté, hice la comunicación por el control y todo. Al inicio, no se levantó, absolutamente para nada. Y entonces empiezan todas las cuestiones de qué puede ser, si puede ser la pila, que le falta potencia de descarga, si pueden ser las propelas, que están muy chiquitas, si pueden ser el peso. Estás feliz, claro. Si puede ser todo el peso de la base, por todo lo que llevan. Entonces, estuvimos discutiendo eso alrededor de una hora, y a la hora se me ocurre grabar todo el movimiento en cámara lenta. Entonces, me fijo que en cámara lenta, los motores no están girando en el sentido en el que deberían, ninguno. Y eso influye, porque pues uno pone las hélices de manera en la que gire bien el motor, porque las hélices tienen sus direcciones. Entonces, al momento de ver eso, lo primero que digo yo va, bueno, las voy a cambiar y vamos a hacer otra prueba. Y cuando las cambio y hago la prueba, se levanta alrededor de medio metro, casi nada, y me emociono y se levantó, se levantó. O sea, el dron estuvo volando. Bueno, despegó. Que eso fue el alivio, de que bueno, sí está jalando tanto el control, como la pila, los motores, las hélices, todo bien. Luego hice unas dos pruebas más, y ya logré que se levantara alrededor de unos dos metros y medio. Y hasta el momento eso fue todo. Luego yo quise corregir esos sentidos de giro para que ahora sí giraran en donde yo se los puse, porque ahorita giran al revés. Pero al momento de cambiarlo, ya tuve más problemas. Entonces, ahorita en estos momentos voy a volver a cambiar los motores, le voy a poner las hélices como están, y voy a hacer más pruebas de vuelo para ver si el control funciona como debería. Claro. Está bien. Son todos los problemas que se encuentra alguien que está en un desarrollo. Ir aprendiendo y la satisfacción del día que vuela bien, y decís, bueno, bueno. ¿En qué material está impreso la parte de la estructura? Tengo entendido que es PLA. Ajá. ¿Y eso lo mandaron a imprimir a algún lado? ¿Lo imprimieron ustedes? En la universidad tengo un amigo que ya durante los semestres he visto cómo él imprime cosas, y luego fui hablando con él, y él me dijo que él las imprime, que él tiene una tienda que se llama AG Electronics, aquí en México, en Terrell. Y entonces me comunico con él, y digo, oye, ¿me puedes ayudar a imprimir esto? Y él ya me hace toda la cotización, y de hecho él me da una información que antes yo no conocía, que es el porcentaje con el que se imprime una pieza. El infil, el relleno. Ah, exactamente. Eso influye en el peso, pero también influye en la estructura, ¿no? Es correcto. De hecho, él nos dice que, oye, pues cuánto porcentaje, como usted dice, del infil, el relleno, ¿qué eres? Y yo no tenía absolutamente ni idea de lo que me está hablando. Entonces, él ya me empieza a aconsejar que pues alrededor de un 80% está bien, pero pues obviamente, como usted dice, también influye en el peso, pero también ayuda a la estructura para que no sea muy frágil. Claro, ese es el tema. Entonces, acordamos en que lo imprimieron en un 80% la base, y en un 50% el control, que al cabo el control no ocupamos. Sí, ese no tiene mucho riesgo. Es correcto. Pero ¿y qué piensan hacer después? Una vez que vuele, va a quedar, el objetivo ahora es pasar la materia. Sí, sí, sí. No ponerse a comercializar drones. Es correcto, es correcto. Ahorita, el detalle que ya lo podamos controlar con el control, es realizar ahora sí el objetivo principal, que es con el sensor de proximidad, que solo se vaya moviendo y estabilizando. Bien. Bueno, después lo que pueden hacer es poner en internet los planos, digo, si esto ustedes lo pueden compartir, pueden ayudar a otra gente, o hacer como, bueno, o poner, o hacer un video en YouTube y contar la experiencia, que toda experiencia le puede servir a otro, y le ahorra tiempo, ¿no? La experiencia ajena es la que nos ayuda después. Es correcto. De hecho, de la experiencia ajena es donde sacamos todo esto. Claro. Si no, no hubiera sido posible. Bien. ¿Tiene nombre el drone? Pues, hasta ahorita nuestro equipo se llama Alpha, entonces el drone lo vamos a llamar Alpha 01, por así decirlo. Roberto Pérez, desde Monterrey, Nuevo León, México. Muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D, y una vez que lo tengas terminado, nos gustaría que nos escribas, para poder mostrar algún video, ya del drone volando a, no sé, 100 metros. Y me cuentas cómo le fue con la materia. No me meto mucha presión. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas, y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Seguimos aquí en Dominio 3D, estamos en comunicación con Carlos Díaz, él está en Barcelona, y nos va a mostrar qué es lo que hace con Impresión 3D. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a este contacto con Dominio 3D. Gracias por invitarme. Bueno, contame, ¿qué es lo que haces en Impresión 3D? ¿Cómo empezaste? ¿Hace cuánto estás trabajando con Impresión 3D? A ver, en las impresoras 3D empecé hace como 4 o 5 años, me gustan mucho lo que son las herramientas, sierras, destornilladores, todas estas cosas de herramientas para trabajar madera y para preparar cosas de la casa, pues a ver, me atraen mucho, entonces compré la impresora como una herramienta más, pues estropea alguna pieza de una cafetera o de algo, y no sé, pues la puedo imprimir y así reciclo la pieza que se haya estropeado. Entonces, una vez que tenía la impresora, pues bueno, ya fue una cosa así, y la otra vez una cosa que te gusta, la imprimes, ves otra más, la imprimes, y al final, lo que menos hacen las impresoras prácticamente es las reparaciones del hogar, sino que lo que más están haciendo son las maquetas. Empecé con pequeñas cosas, pequeños montajes de piezas sencillas, alguna máquina de tren, algún tractor, y luego fui evolucionando, y ya fui haciendo el jet, el turbojet este que está de moda en el CIC diverse, el motor de avión, fue aquello que dije, cuando haga esto, ya eso será mi obra maestra, y hice aquello, y después de aquello vino otra, y después otra más compleja, y cada vez lo voy complicando más el tema, y cada vez me voy involucrando más. Este tema de las maquetas, ¿lo hacías antes de la manera tradicional, o empezaste con la impresión 3D? Empecé con la impresión 3D, lo descubrí con la impresión 3D. Ah, mira qué bueno. Bien, ¿nos puedes mostrar alguno de tus trabajos? Así la gente puede ver, aquí estamos hablando, porque es muy interesante lo que hace Carlos, con mucho detalle, con mucha dedicación. Sí, sí, mira, os mostraré un poco el entorno de trabajo, para que veáis un poco dónde hago las creaciones, y aquí tenemos lo que es la parte de la pintura, donde tengo todo lo que es el tema de pinturas, barnices, efectos, tengo el compresor para el aerógrafo, y también tengo, pues bueno, aquí la parte donde voy lijando, limando, montando, pegando, con todo lo que son las lijas, tal, y aquí, pues bueno, ya podemos ver la última creación terminada, que es el de Lorian, que tiene luces interiores, tiene efectos de sonidos, está realmente muy chulo, ya está totalmente acabado, falta ponerle lo que es la vitrina, y la pegatina. Si seguimos viendo más cosas, tengo también aquí un tanque, que hice, este es un tanque Tiger, donde también se pueden ver, todos los interiores del tanque, con mucho detalle, sí, mucho detalle, sí, sí, este hice yo todo el diseño interior, lo que le enseñé completamente, es un tanque de Game Body, pero modifiqué todos los archivos, para darle muchísimo, muchísimo más detalle. Aquí ya empezaríamos, en la zona de lo que son las impresoras, donde tengo todo lo que son los materiales, recambios de pintura, y todo esto, y tengo, tengo las dos impresoras que tengo más, alguna más que tengo abajo, y, y bueno, esto está parado ahora, y aquí estoy imprimiendo una rueda, del nuevo de Lorian. Y esto es totalmente un hobby, esto no, bueno, no se ve aquí, el almacén de pie, también tengo otro tanque más aquí, sí, sí, el motor del jet, y bueno, más cosillas que voy haciendo, para entretenerme. Dime, ¿y estas piezas las vendés? ¿Estas piezas las vendés, o te las quedas para tu uso personal? Me las quedo para mí, venderlas sería un coste impresionante, porque le dedico muchísimas horas a cada pieza, y bueno, y para mal venderlas, pues prefiero quedármelas yo para mí, disfrutarlas yo. Claro, seguro, y escúchame, ¿en qué materiales trabajas? ¿Con qué materiales? Bueno, normalmente trabajo casi con todo, porque bueno, después de haber empezado esta ficción, cuando ya me empecé a involucrar con el tema de las maquetas, tengo una tienda, una copistería, donde hacemos fotocopias, y hacemos papelería también, y entonces también introducimos en la tienda el tema de las 3D, pues al principio era para hacer los simples llaveritos, simples tonterías comerciales, pero luego ya fuimos evolucionando, yo de profesión soy mecánico industrial, y como mecánico industrial me desarrollaba bastante bien, pues pude hacer también piezas para el entorno industriales, para hacer, yo que sé, útiles para fresadoras, o para tal, para centrar piezas, centradores, cosas de estas, empezamos a introducirnos mucho, y ahora prácticamente trabajo con muchísimos materiales, trabajo con POM, polipropileno, policarbonato, ABS, ASA, PTG, estas maquetas, por ejemplo, algunas de las ruedas que hice, las hice en ASA, el motor de la maqueta que tengo hecho, también lo hice en ASA, en los ejes de torsión del tanque, porque el tanque también tiene unos ejes de torsión, estos ejes de torsión, prefería hacerlos en PTG, que es un material algo más flexible, y me permitía esta flexión de los ejes, entonces utilizo varios materiales. Bien, ¿y los diseños? ¿Los compras, los haces vos, modificas algunos? Los diseños, hacer una maqueta del orden de un Tiger, o del orden de un DeLorean, partiendo de cero, requiere de muchísimo trabajo, de información, de asesoramiento, para saber las medidas que tiene el coche, qué medidas tienen las ruedas, qué medidas tiene esto, qué medidas tiene el otro, entonces es un trabajo tan grande, que prefiero, primero, coger un modelo ya comercial, un modelo STL que añade comerciales, y sobre eso es apoyarme yo para hacer mis propios diseños, más que nada para evitar todo ese trabajo de búsqueda de información, fotografías, tal, y por eso me apoyo en modelos comerciales, en este caso el Tiger es un modelo de Game Body, sobre el que después hice el 90% de modificación, porque no es nada parecido a este, el DeLorean este que he terminado, este, ahora he hecho nada, un 2, un 3% de diseño, y el nuevo que estoy haciendo, es un 100% diseño prácticamente mío, he cogido el modelo de Game Body, he cogido el otro modelo, y de los dos estoy haciendo un remix, cogiendo las mejores partes de cada uno de ellos, y modificándolas a mi gusto, para hacer una suspensión, para hacer la transmisión, para hacer el subchasis, o sea, va a ser un modelo con muchas, muchas cosas guapas. ¿Y cómo aprendiste todo esto? ¿Aprendiste solo, o aprendiste investigando, equivocándote muchas veces, y volviendo a imprimir, ¿cómo fue el proceso? Equivocándose mucho, fue solo, viendo vídeos del YouTube, y muchas ganas de aprender, muchísimas ganas, porque la verdad es que, cuando crees que ya dominaba, la impresión 3D, luego empezaba el tema del diseño, el diseño, es que no solo es un programa, es que son 50.000 programas, que si el NetFab, que si el Fusion, que si el tal, que si el cual, hay 50.000 programas, y cuando crees que dominas un poco, aparecen 5 programas más, y vuelvas a trabajar, y entonces es un mundo, en el que estás aprendiendo, cada día, cada día, cada día, aprendes cosas. Cuando compraste tu primera impresora, ¿pensabas que iba a ocupar tanto? Porque de un punto, también a mucha gente, le cambia su manera de trabajar, le cambia, o sea, muchísimas cosas. ¿Era tu expectativa, todo lo que pasó después, o lo compraste como cuando fuiste a comprar un taladro? Digo, o sea, ¿fue algo así, o ya ibas con una expectativa? No, no, fue como comprar el taladro, lo que has dicho, tú, te cambia, te cambia la forma de ordenar la casa, o sea, porque esta impresora, iba a ir a la posición del taller, que el taller lo tengo abajo, iba a ir a la posición del taller, en principio estuvo yo en el taller, pero claro, cada día, yendo al taller a trabajar, dices, oye, es más cómodo, me la subo aquí arriba, y empiezas por esa pequeña cosa, dices, me la subo aquí arriba, al día siguiente, dices, vamos, voy a comprar un bote de spray, para pintar un poquito, y luego al día siguiente, tu mujer te va a entrar ahí con el compresor, cuatro citas pinturas, no sé qué, 500 filamentos, has llenado tres armarios, le estás diciendo a tu mujer que necesitas otro armario más para meter filamentos, y bueno, al final esto se ha convertido casi en el elemento principal de la casa, prácticamente. Hasta que tu mujer te dice, la impresora o yo, ahí te... Pues cuando me lo digas, supongo que ya me he echado a la de casa. Claro, te vas con la impresora a otro lado. Bien, Carlos, por último, todo el tema de pintar y de todo eso, vos antes te dedicabas a algo de esto, ¿también fuiste aprendiendo la parte de la postproducción, digamos, de los materiales para pintar? Era malísimo, en la EGB, aquí en España hacemos las menos, me llamáis igual ahí, que era la educación hasta los 14 años, yo creo que prácticamente me la hacían suspender, o me la hacían repetir, por la calidad que tenía mi pintura. Era, pero malo, malo de verdad, malo, hasta me lo dijo la cara la nueva profesora. Entonces, cuando ya tenía, ya tengo cerca de los 50 años, cuando empecé a pintar esto, la verdad es que, es que empecé, pero sin ánimo de llegar a mucho más. Ya tenía claro que no era bueno, ni sigo siendo bueno, lo que pasa es que con la experiencia, y a base de prueba y error que comentábamos antes, uno consigue mejorar algo, pero llegar a bueno y a niveles de algunos es imposible, eso, vamos, descartado, yo, el arte no lo tengo. Pero lo que vemos es que mucha gente, y por las notas que hacemos aquí en Dominio 30, que no sabía nada de impresión 3D, ni de pintar, ni de procesado, ni de nada, logra hacer elementos de los cuales se siente bastante orgulloso. Digo, y para el que los vea afuera está muy bien, por ahí uno es más crítico, pero para el que lo vea afuera dice, qué lindo, me gusta, o sea que no hay que ser un genio, ni de la pintura, ni de, digamos, se puede tener resultados muy buenos, sin ser un experto, ¿no? No, no, pero totalmente, si ya digo que yo soy bastante malo en el tema de la pintura, yo lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocerlo, lo que pasa es que a base de machacar, claro, cuando empiezo en el tema de la pintura, voy a emplear una nueva técnica, primero, hago unas piezas fuera, unas viejas piezas, y lo pruebo, y lo puedo llegar a probar 8 o 10 veces hasta que me empiece a gustar el resultado, pero yo sé que hay gente que a lo mejor prueba una vez y a la siguiente vez ya lo hace de maravilla, espectacular, muchísimo mejor que yo, a mí eso me requiere más trabajo, me requiere, pues, hacer unas pruebas, 3, 4, 5, me cuesta, y luego ya lo pillo el truco y ya lo hago en la pieza final, pero es una cosa, sinceramente, si yo lo he conseguido, esto está a alcance de cualquiera, pero de cualquiera. Bien, por último, ¿cuál es la pieza de la cual estás más orgulloso? ¿Cuál te gusta más de todos tus trabajos? La que todavía no he hecho, la que todavía no he hecho, porque cada vez que voy haciendo cualquier pieza, yo sé los errores que tiene, los fallos que tiene, y siempre llega un momento a lo largo del proyecto que dices, hostias, la siguiente la haré mejor, entonces, la siguiente siempre se da mejor, siempre, siempre. En el orgulloso, estuve muy orgulloso del jet, pero claro, el jet cuando ahora lo miro, ahora veo todavía más fallos de los que vi cuando lo hice entonces, claro, a medida que uno también va mejorando la técnica, va mejorando los resultados, se va dando cuenta que las piezas anteriores no eran tan buenas como él creía en un principio cuando las hizo. Bien, bueno, Carlos Díaz, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa, ¿sí? Muchas gracias, Claudio. Y espero que puedas seguir entrando en distintos ambientes sin que tu mujer no te eche. Vamos a hacer... Esperemos, esperemos que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio. Estuvimos conversando con Carlos Díaz desde Barcelona, impresionante los trabajos que hace, que son muy inspiradores también para todos los que estamos en impresión 3D y para los que están arrancando porque con la impresión 3D se pueden hacer cosas realmente excelentes. Gracias. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso va a ser cortito, sencillo y específico, así que no me dejen irme por las ramas. Es cómo hacer una litofanía. Una litofanía es una forma sencilla de pasar una imagen 2D a 3D y lo que hace es básicamente genera un mapa de profundidad transformando cada píxel de la imagen en un punto, a ver, en una impresión 3D más gruesa o más fina dependiendo si ese píxel es más claro o más oscuro. ¿Para qué sirve? Para hacer una imagen que si yo la miro a trasluz revelo el misterio de qué se trata y quedan bastantes facheras. Y también puede servir para hacer algunos diseños muy sencillos diseñándolo primero en 2D y al pasarlo por este método, por ejemplo un llavero o yo lo he usado para hacer textos en braille, lo escribo en braille con una fuente en braille y al pasarlo por ese programa me quedan en relieve. ¿Para qué lo usen? Cosa suya. Cosa mía, cómo se usa. Así que vamos a empezar. Bien. La página que yo uso para hacer litofanías se usa online y es 3dp.rocks barra litofane. Aquí estamos. Entonces, nos da la bienvenida al programa y nos dice bueno, vos vas a poder hacer una litofanía plana, curva, cilíndrica, con forma de almohada, un domo, un corazón, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es importar una imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a Images, Images, vamos a Image, arrastramos una imagen que querramos y ya podemos empezar a trabajar. Si yo acá le doy Refresh, fíjense que ya directamente me va a generar mi litofanía, la puedo descargar y fin del tutorial. Pero vamos a ver algunas cositas que podemos modificar para que logremos un mejor resultado. Primero que nada, para esta aplicación de las litofanías, yo necesito que las partes claras queden en bajo relieve y las partes oscuras queden en sobre relieve. De esta manera voy a poder hacer esa ilusión óptica de ponerlo a contraluz y ver la imagen. Entonces, me voy a fijar, abriendo la imagen, me voy a fijar si, por ejemplo, esto es blanco o esto. Esto es lo más blanco que encuentro en la imagen. Mi litofanía lo puso en bajo relieve o en sobre relieve? Lo puso en bajo relieve, o sea que estoy bien. Si eso estuviera invertido, voy a Image Settings y eso se regula acá, poniendo Positive Image o Negative Image. Eso la invierte. Mirror, invierte la espeja, Flip, la gira en el otro eje. Manual Refresh, esto no importa. Nada de esto importa. Bien, vamos entonces a las seteos de modelo y acá sí hay algunas cosas que importan. Tamaño máximo. Este va a determinar el tamaño del eje que sea más ancho. En este caso, lo voy a poner 75 milímetros, que es el tamaño que quiero hacer. Thickness. Thickness es el grosor total de la pieza. En esto, 2,5 o 3 milímetros para la aplicación visual anda muy bien, porque si lo hacemos más grueso, las partes negras no va a alcanzar a pasar la luz y no se va a ver nada. Borde. Bien, este a mí me gusta ponerle un pequeño borde de un milímetro. Creo que haces es hacerle como un marquito. Ahora lo van a ver en el modelo y queda bastante bien. Thinest Layer. Este debería estar en algo así como 0,4. ¿Por qué? Porque ustedes van a imprimir las litofanías con una altura de capa bien pequeña, en lo posible 0,1. Entonces, cuando yo le pongo 0,4, las primeras cuatro capas va a ser el punto más blanco. De esta manera, cuando lo vea tras luz no se van a ver agujeros ni nada porque va a tener cuatro capas hechas. Si lo hago muy grueso, voy a correr el riesgo de que no se vea nada. Y esto no me importa. Bien. Vamos a nuevo al modelo. Vamos a Refresh. Y aquí está nuestro MNM espacial. Ahora tiene el marquito. Ya tiene el tamaño apropiado. Puedo ponerle download y me va a descargar directamente el STL que lo puedo meter al cura para prepararlo para imprimir. Para imprimirlo les recomiendo usar como dije recién alturas de capa pequeñas. A mí me gusta imprimirlo acostado. Pero sé de mucha gente que prefiere imprimirlo parado y tiene sentido porque nuestra precisión de la impresora en el eje XI es de 0,4 milímetros. Generalmente depende del pico. Y en el eje Z puede ser de 0,1 o incluso de 0,05. Así que va a tener mejor definición. Pero una cuestión de conveniencia y tiempo yo lo suelo imprimir acostado y salen bastante bien. Bien. Acá lo tengo en el cura. Fíjense. Las configuraciones que vamos a poner es altura de capa 0,1 y otra cosa importante es ponerle el relleno al 100. Porque si no le pongo el relleno al 100 voy a ver las líneas de relleno cuando lo ponga contra luz. Y otra cosa importante sería intentar imprimirlo en un material claro. Claro pero opaco. No usaría acá materiales transparentes o traslúcidos porque se van a ver mucho las líneas de la impresión. Pero cada quien hace lo que quiere. Bien. Eso estaría listo. Vamos a ver algunas de las otras opciones que nos da el programa. por ejemplo. Por ejemplo podemos darles distintas formas en este caso que sea la parte interna de una curva para hacer alguna lámpara por ejemplo si yo hago tres piezas así voy a poder hacer una lámpara cilíndrica y que desde afuera cuando la lámpara esté apagado no se vea nada y cuando esté encendida se vean las imágenes. Después tenemos la opción de domo esta no suele quedar bien una imagen normal en un domo pero si puede servir que se yo para hacer un mapa estelar o alguna cosa pensada para hacerlo así. Acá hay un problema con el cilindro que es si yo exporto esta además de que quedó horrible no importa si yo lo descargo en STL este cilindro es sólido entonces cuando lo meto en el cura ¿cómo hago para hacerlo hueco y mantener las diferencias de grosores de la litofanía? Entonces para mí este no lo usen es mejor usar la curva y setear que sea 360 grados ¿ok? eso lo setea en el model también y al ponerlo en 360 grados nos vamos al modelo refrescamos y es ahora así un cilindro pero es hueco eso puede servir para armar una lámpara o algo por el estilo ¿ven? ¡tará! Entonces mejor esto que esto en mi humilde opinión así se ve en la luz normal y así se ve a contraluz perdón mi Parkinson así que bueno muchas gracias y nos vemos quedando muy bien Hellbot Magna 1 y Hellbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019 cuentan con recuperación frente a cortes de luz sensor de cortes de filamento plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones ingresa a hellbot.xyz y encontrá a tu vendedor más cercano Tom que es una organización que busca resolver problemas que no resolvió la sociedad a través de la tecnología y esta es una iniciativa además que involucra a muchos países ¿sí? para hablar de esto estamos comunicados con Jorge Weisman que está aquí en Argentina ustedes ya seguramente lo conocen ha estado otras veces en Dominio 3D con Sebastián Salman que está en México bienvenido y con Claudia Dorenbaungol también que está en la Ciudad de México bueno gracias por este contacto con Dominio 3D quiero que me cuenten bueno ¿qué es lo que hace específicamente Tom y justamente que tiene que ver con la impresión 3D también? claro Tom que las siglas son Tikkun Olam Makers Tikkun Olam viene de las palabras hebreas que quiere decir reparar el mundo y en cierto momento y con todo el auge de tecnología que había en Israel se dieron cuenta que poniendo la tecnología al servicio de los más necesitados se podían lograr cosas increíbles entonces Tom comenzó haciendo unos eventos que les llamamos make-a-tons de una duración de 72 horas donde era un encuentro entre digamos estudiantes o ya personas ingenieros de profesionales y lo que nosotros les llamamos need-knowers que son las personas que más que conocen sus necesidades más que nadie que en realidad se comenzó con el tema de la discapacidad entonces se crean equipos de siete personas y a cada persona se le presenta un challenge que es una persona con discapacidad y durante 72 horas tienen que crear un prototipo que les mejore o les cambie su nivel de vida la verdad que es de los eventos más emocionantes que he participado en mi vida le das la oportunidad a los makers de de cambiarle la vida a alguien que no siempre tenemos esa oportunidad a mano y ves como trabajan 72 horas sin descanso pero de de ahí sale la persona con discapacidad con un prototipo y la persona con discapacidad es parte de ese equipo tiene que estar presente las 72 horas lo que también para su personalidad y para su self-esteem no sé cómo se diga en español autoestima es algo invaluable empezamos a hacer esos eventos aquí en México hace tres años Sebastián tuvo la oportunidad de ser juez en el último evento que hicimos y que lo hicimos a nivel de preparatoria o sea de los últimos dos años de estudios superiores de la escuela y para ese caso se hace de 48 horas y no de 72 y los resultados no dejan mucha diferencia con los universitarios la verdad o con los profesionales por eso nos hace pensar de que este tipo de tecnología y sobre todo la impresión 3D tiene que estar al alcance de todos y es algo que sería fabuloso que se pueda estudiar desde primaria bien además de este de este evento de los eventos puntuales supongo que trabajan todo el año con distintas acciones solidarias ¿es así? Sí se trabaja mucho a nivel universitario y a nivel de escuelas en programas semestrales pero hasta ahora hasta que resultó el COVID siempre fue enfocado a discapacidad también hubieron algunos destellos de tercera edad de adultos mayores que también tienen sus necesidades un poco más específicas un poco abandonadas por la sociedad pero en realidad la idea es este era ayudar a la gente con discapacidad sigue siendo todos los prototipos son de open source de licencia abierta lo que hace que se suban a una plataforma a la de Tom Global y cualquier maker cualquier persona con esa discapacidad en el mundo puede bajarse la documentación de cómo hacerlo ir con un makerspace a un makerspace y hacérselo sin ningún costo la idea es impactar a 250 millones de personas con discapacidad en el mundo durante una década y a raíz del COVID pues nos dimos cuenta que somos una comunidad de makers global muy potente y decidimos ver cómo podíamos ayudar a través de la impresión 3D o de la tecnología que teníamos a mano para esta causa y en este caso fue que fui a hablar con Sebastián que Sebastián es un bueno para mí es muy experto en 3D y este y juntos decidimos lanzar un llamado a todos los makers y en pocas palabras te puedo decir que lo que hemos logrado está a la vista tenemos a Jorge de Argentina que se unió a nuestro grupo pero se han unido makers de todas partes del país contamos hoy en día con alrededor de 600 personas que posiblemente una impresora 3D sea el único tipo de ingreso que tienen hoy en día en la casa y tenemos 15 centros de acopio en el país para los llamados que tenemos de piezas para hacer y entregar a los hospitales bien bueno ¿y cuántos países me habías dicho que están participando de Tom? Tom está en 25 países y en 67 comunidades y va desde Japón Kazajistán otras ciudades que no sé ni nombrarlas en Argentina se hizo un evento de Tom ya ¿cuándo fue? fue 2-3 años y no se creó comunidad y ahora ese puesto yo creo que va a recaer sobre Jorge y este y bueno es muy emocionante porque el pertenecer a Tom significa que perteneces a una comunidad global de makers ¿cuántos eventos por año hacen? ¿en cada localidad o en las localidades que lo hacen? no sé si en todas mira los que más hemos hecho eventos somos México y Kazajistán ok Australia también ha hecho varios eventos pero yo juego competencia con Kazajistán el problema es sobre todo de fondos porque no es un evento barato y este y si bien hay voluntad de hacer muchísimos eventos si hay complicación con fechas de estudio de exámenes y de fondos pero hemos logrado hacer en 3 años más o menos 9 eventos bien bueno y Sebastián que fue como asistente a un evento primero o como llegaste a Tom como juez porque hay que juzgar contanos por qué juez digamos como comentó Claudia juntan en este caso me tocó en una preparatoria juntan equipos y tienen que encontrar una solución en 3 días para algún problema ¿no? entonces había gente como dijo Claudia de discapacidad uno de los objetivos era una persona con una sola pierna que pudiera andar en bicicleta entonces se imprimieron en 3D cómo sujetar la muleta por ejemplo porque es el primer paso dónde agarro la muleta si adentro de la bicicleta desde eso hasta cómo genero tracción y un pedal para poder hacer equilibrio con un solo mientras pedaleo con un solo pie lo desarrollaron en 3 días otro ejemplo maravilloso una persona que tiene medio muñón nada más le hicieron sujetadores distintos para agarrar el celular el iPad o sea para que pueda y dice por primera vez en la vida puedo escribir en un celular y participar le hicieron también para los cubiertos para que pudiera solo cortarse cortar comida y todo eso lo desarrollan preparatoria en 3 días entonces nosotros vamos con el objetivo de número 1 qué tan replicable es si la solución es una solución escalable si es una solución viable los costos cuánto dinero invirtieron hacen todo el análisis económico de cuánto les costaría hacerlo cuánto costaría reproducirlo entonces con un poquitito de la experiencia que tenemos en el mundo del 3D y estar involucrados día a día en la tecnología Claudia nos hizo el favor de invitarnos y fue una experiencia para nosotros también muy 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 especial tengo que darte perdón que la forma en que Sebastián llegó con nosotros es muy particular del mundo maker también porque Sebastián durante años cada vez que hacemos un evento nos presta impresoras 3D que necesitamos por lo menos una por equipo y no siempre en las instalaciones encontramos tantas y Sebastián sin ningún problema siempre nos ha donado de sus impresoras y lo que se necesita y esa fue la forma en que llegaste Sebastián no puedes ocultar una pregunta con respecto al certamen este ¿los equipos saben previamente lo que van a tener que resolver o se enteran en el momento? no podemos jugar con la emoción de esto porque estamos hablando de vidas reales entonces hay lo que le llamamos un pretome el pretome que es 30 días antes o 3 semanas antes y es el primer encuentro entre profesionales y el challenge entonces en ese encuentro se le explica a todos los que van a participar cuáles son las reglas del próximo encuentro en un mes y se hace una rifa de los equipos y de los challenges entonces ya salen de esa reunión sabiendo que tienen que ir a la otra sala donde se van a encontrar con su challenge que fue a través de una rifa y los entrevistan y ahí empieza una comunicación con ese equipo muchas veces van hasta la casa de la persona con discapacidad y ven con qué retos se encuentran a diario empiezan a entender que la discapacidad no es solo no poder caminar o no poder comer solos sino que la discapacidad es desde que abrís los ojos y muchas veces ha resultado que en vez de hacer un prototipo le hacen cinco cosas a la persona para mejorar su calidad de vida bien y después tienen que fabricar el producto digamos el elemento en el certamen así funciona si se les entrega se les entrega 200 dólares a cada equipo hablo en dólares para que tengan de lo que es el día del preto y con ese dinero pueden comprar todos los materiales necesarios y también pueden buscar reciclables o sea si necesitan la llanta de una rueda de una bicicleta y la van a buscar en un cementerio de bicicletas mejor para nosotros ¿no? y de acuerdo a la cantidad de dinero que gastan ningún producto puede salir más de 200 dólares se han hecho sillas de ruedas por 88 dólares de acuerdo a la cantidad de dinero que gastan es el precio que se le pone al producto y no hay que o sea no es solamente supeditado impresión 3D pueden combinar elementos parte de la impresión 3D parte porque hay cosas que no tiene sentido hacer en 3D quizás una pérdida de tiempo o bien se han hecho aplicaciones se han hecho muchísimas cosas que no implican 3D pero siempre se le da uso a la impresora 3D es fundamental para nosotros bueno Jorge ¿cuál es la idea acá en Argentina? bueno la idea es sumar a los makers argentinos esta movida a Claudia y Sebastián están preparando un certamen de estos para el mes que viene de junio la idea es hacer una invitación también a los makers de acá que puedan sumarse al certamen y a la distancia siguiendo las mismas reglas que te contaba Claudia recién bueno es justamente bajar la misma línea bajar la propuesta y a partir de ahí seguir el ejemplo de la expertise que tiene Tom en el mundo con todos estos certamenes que vienen realizando y adoptar este modelo digamos solidario para sumar digamos al mundo maker argentino estaba pensando chicos como el grupo de Imprimiendo Ayuda 3D que ellos también están haciendo prótesis y con Jorge de Santis y Héctor desde allá desde la zona del norte del país tranquilamente podrían sumar miembros de esos grupos de Facebook que les gusta ser makers solidarios y makers que están atrás de los problemas de la gente y me parece como una especie de lindo desafío en un formato que si bien es un formato de concurso es un formato que quizás tenga hasta un premio al equipo ganador estás dejando una capacidad instalada de una persona y una discapacidad y le estás dejando ya un regalo como es puede ser una prótesis una silla de ruedas puede ser una aplicación móvil que les facilite la vida entonces me parece muy interesante y bueno tengo que agradecer también al COVID-19 que me permitió llegar a ellos porque si no fuera por todo esto yo no hubiera entrado a la página de MyCardMéxico llegué a ellos a través de las máscaras la full face que tienen esas máscaras que son tipo cerradas como de buceo estaba buscando el modelo ese para el Primera Club Argentina en Buenos Aires y ahí te encontraste con Tom me encontré con Tom me encontré con el equipo del señor este equipo rojo y a partir de ahí investigando encontré una página con un link a un grupo de Whatsapp y de repente estaba chateando con los mexicanos y digo ¿cómo caí a chatear en un grupo mexicano? bueno ahí conocí a Claudia y me contactó por privado y empezó a contarme que era Tom y bueno la verdad que pegamos muy buena onda enseguida y ya acá estamos ¿y cuál es la actividad más allá del concurso? ¿hay otras actividades para los voluntarios participantes el resto del tiempo? creamos una landing page que se llama Makers México que sigue siendo de Tom pero estamos enfocadísimos a las necesidades de los hospitales todo nace con la idea de los splitters que son los que tienen ahí en pantalla que la idea era simplemente agarrar un ventilador un respirador y dividirlo para dos pacientes que se empezó a usar en todo el mundo y justamente como comentaron con Ariel Rojo fuimos aquí un grupo de ingenieros diseñándolo modificándolo y haciéndolo para que se imprima más rápido más fácil y con un diseño más moderno para que también sea un poco atractivo y hay un poquitito de una de las entregas que hemos hecho justo está la careta que hablabas de los visores de buzo de una de las empresas que nos están apoyando y vienen y y donan y nosotros nos ponemos a imprimir con todos los makers pips mascarillas y todo ya que hacemos un poquitito el esfuerzo de todo lo que se ha hecho y después explicamos un poco lo que están haciendo makers méxico el primero es el splitter como dije la división de los respiradores para dos personas tanto en la entrada como en la salida posteriormente obviamente toda la parte de las caretas que se puso ya las estamos suajando completas y ya no estamos haciendo una parte impresa para poder hacer una cantidad mucho mayor sin embargo así se empezó con un diseño e inclusive dentro del grupo de makers nos pusimos a diseñar y diseñamos un sujetador para anteojos entonces para que la gente que no quiere llevar una careta no quiere llevar gorra no quiere llevar nada simplemente se ponga eso se ponga el acrílico el acetato y pueda usarla entonces todo lo que hace Tom vale la pena mencionar que es open source entonces obviamente todos los diseños que vamos desarrollando la impresión de caretas personales y médicas como dijimos antes acá está la famosa y cómo nace con Ariel Rojo a la izquierda desde la cocina de su casa haciendo el primer prototipo de cómo lo vamos a diseñar y desarrollar hasta el producto final que tuvimos la oportunidad de ya entregar más de 100 caretas físicamente en diferentes hospitales de ahí también nos vimos a la obligación de generar el PIP que aquí sí utilizamos el PIP Panda que está gratuito en Thingiverse que ayuda únicamente a que salga dióxido de carbono y no pueden de esa manera de un lado se puede poner el oxígeno y del otro lado se puede poner el PIP y así conectar al paciente y actualmente ya estamos trabajando en termoformar justo hoy salieron tiene ya cuatro días y ya tenemos la foto real de termoformar toda la misma máscara para evitar toda la impresión digital y solamente los conectores que sigan impresos en 3D y hacer esa combinación para poder número uno reducir el costo y número dos aumentar la cantidad de piezas impresas tenemos equipos de respiradores que estábamos con cinco equipos quedan tres vivos han ido han ido cayendo en el camino sustituir el AMBU por mangueras etcétera etcétera para generar respiradores ¿cuánta gente forma parte de Makers de Makers México? yo calculo que más de 50 ya tenemos registrados que han entregado algo aunque sea que han entregado por lo menos una pieza registrados hay cientos pero que trabajan son menos esos 50 serán casi seguros participantes del próximo TOM seguramente ¿verdad? sí hay diferentes tipos de TOM hacemos un llamado general en realidad en toda parte del mundo se hace un llamado general por la diversificación de población y por el tipo geográfico que tenemos en México se me hizo un poco difícil hacer ese tipo de llamados y la verdad que lo hemos hecho de acuerdo a universidades hicimos el primer evento fue para 15 universidades y después cada universidad quiso hacer un evento en su lugar entonces si hacemos un llamado abierto seguramente todos estos ya sin conocernos físicamente somos familia o sea por ejemplo acá en Argentina que hay un grupo no sé de makers que no está en la Ciudad de Buenos Aires está en Jujuy ¿puede proponerles a ustedes hacer un TOM y usar el nombre de TOM y generar un evento? sí no es tan fácil o sea está lo que se llama el libro de TOM y está el libro de branding de TOM o sea TOM es una organización muy sólida claro hoy que tuve plática para introducir a Jorge como líder de comunidad en TOM para Argentina me hicieron acordar de que yo tuve que firmar un contrato y de que o sea hay ciertas reglas de TOM por ejemplo hace poco Sebastián me contactó con una persona que está haciendo es una fundación sin fines de lucro que ya sacaron su respirador y este y me dijo que él le quería poner el sello de TOM también y yo lo primero que le tengo que preguntar es si es de open source y si es de open source yo no puedo poner el sello de TOM ahí por más de que me haga famosa o algo pero no es mi interés mi interés es que sea algo que yo pueda disparar por el mundo entonces ciertas reglas hay que tener mucho cuidado pero sí si alguien de Jujuy quiere crear una comunidad por favor que me contacte y yo lo llevo de la mano a hacerlo o dentro de poco va a contactar a Jorge en estos momentos tenemos una iniciativa muy buena que le llamamos soluciones para la nueva realidad donde efectivamente hay una convocatoria abierta para quien sea actos a través de impresión 3D que puedan ayudar a la nueva realidad o sea pusimos ejemplos como cómo voy a agarrar las monedas cuando me quieran dar cambio cómo voy a agarrar el carrito del supermercado cuando vaya al supermercado si quiero no abrir una puerta como ejemplos o sea y así pusimos como un mudo si todos usamos tapabocas se va a poder seguir comunicando con otra persona si todos tenemos la boca tapada y él se dedica a leer labios todo ese tipo todo ese tipo entonces estamos haciendo ahora todo mayo y todo junio pusimos a todos los makers a trabajar en ideas ¿no? claro bueno yo lo felicito por bueno desde ya por formar parte de esto porque me parece genial a vos Jorge decirte que lo que necesites de dominio 3D y el apoyo que desde acá podamos dar para popularizar hacer llegar esta iniciativa a más gente comentarla buscar gente que se sube vos sabés que bueno que acá en Argentina la comunidad maker es muy solidaria son los primeros que reaccionan ante un problema como fue el del COVID los primeros que al día siguiente están viendo a ver tienen la inquietud y los elementos para poder resolver problemas así que nada cuenten tanto Jorge como ustedes como Tom en general de nuestro programa en lo que podamos hacer para difundir y acercarle a más personas que conozcan que es Tom y que se sumen así que bueno muchísimas gracias a ustedes gracias gracias Jorge y gracias Sebastián gracias gracias yo también y quisiera a todos gracias bueno dominio 3D continúa ahora de esta manera Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que dominio 3D se emite todos los viernes a las 4 de la tarde por YouTube y ahora enseguida estamos comenzando a las 5 en vivo el programa que venimos haciendo desde el siglo pasado dominio digital gracias por habernos acompañado nos encontramos en un ratito en una nueva emisión como les dije de dominio digital y si no nos volvemos a ver en 7 días con otro capítulo de dominio 3D chau 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 Gracias.